Música Ay wey que bonito Este silice es pira era Yorgeli Hey que rollo amigos Bienvenidos a un nuevo video Video Amigos el día de hoy Están en otro vlog más Acá por el canal de Marcos Gitón, jetón, jetones Los huevones, los Ya nos tienen varios apodos Es el mejor nombre de la vida Acá anda la plebada Los plebes, los buenos del canal Porque míralo Está hermoso, hermoso el cabrón Brandon y el set enamorado El día de hoy le vamos a compartir Les vamos a compartir un viaje a la playa Vamos a ir a distraernos a la playa Para bajar el estrés Pasarle a gusto Despejarnos de todas las cosas Que han pasado Es que nos la pasamos bien estresados Demás Y preocupados Sí, efectivamente Que sí me lo imaginé No te estreses mucho Te siento No te quiero Te siento No te quiero No te quiero No te quiero No trates de volverme paranoico bebé Vamos a ir a la playa Estamos enlistando aquí las cosas Pues para la playa ¿Saben qué es la paraguas? La como es más esta? La hielera La silla Loco Nos falta la silla Para tener que Ya ni supe dónde quedaron los banquitos Y pues vamos a ir a la playa No sé qué va a pasar Cómo nos la vamos a pasar Pero dicen las playas Que van a andar en bikini Pues se amerita Se amerita Grabar Ahorita las playas Las vamos a recoger Andan consiguiéndose los bikinis Pues para andar a gusto Allá en la playa ¿Y quiénes somos nosotros Para negarnos? ¿Verdad, Cristian? ¿Eh? Hay que ver No puedo resistirme a eso, amigo Hay que ir a A A A la playa Y pues nada Vamos a ver Cómo nos va En esta nueva aventura Así que Acompáñenos Acompáñenos En este nuevo video Pues llegamos aquí al Soriana Porque aquí nos vamos a ver Con las Road Stars Con las modelos del canal Pues porque Según me andan consiguiéndolos Bikinazos A ver, güey Ojele ¿Con qué salen, madre? ¿Con qué salen? Ojele y se vean bien, güey Porque el año O sea, siempre se vean bien Pero el año pasado Todavía fuimos Y andaban ahí vestidas Las Road Stars Con bikini Las antiguas Road Stars Las antiguas Rock Stars Ahora son nueva Road Stars Y a ver cómo se miden Las nuevas Road Stars Con bikini Y pues nada Vamos a esperar Que salgan Para agarrar Para la playita Pasarle a gusto Un cevichito Un ceviche Coquita Valoría de la playa Sombrito Eso sí es The Gunsters The Gunsters La musiquita Llegamos la bocinita No, pero unas plebios No hacen falta Loco Mira, me gusta A mí me gusta Es que sí se andan Nosotros Sí, sí se andan Nosotros Pero con las plebios Nuestras amigas Las podemos pasar bien También Pues Oye, Cristian va con su novia Oye, Charly anda Tiene una de tu prima Aunque tenga novio Con la chingada Ay, Luriela Remanga parejo Le va a dar ron Ay, qué rica chuleta Ay, ay, ay Y la Marla Pues la Marla Es la Marla Pues la Marla Es la Marla O no Es la Tayosa No, esa mujer Está muy brava Es la imára ¿Quién viene atrás? ¿Qué? ¿Quién viene atrás Y quién viene enfrente? ¿Quién viene atrás? ¿Quién viene atrás? ¿Quién viene atrás? ¿Eh? ¿Qué? ¿Y esa falla? ¿Qué? Le echaron pa' atrás Oiga ¿Le echaron pa' atrás? Este hombre No, hombre Está pesado Ya vio quién lleva La armadura en tu casa Aquí también Cuando viene el che conmigo Va por frente ¿Quieres estar con los jefes? ¿Qué hago? Soy la segunda opción Los jefes van atrás Se adelantaron los choferes Y todo eso No te preocupes Ay, ya ¿Cómo la ven? Ah, está loco Los jefes van atrás Los jefes vamos atrás, obvio Aquí viene la rosta ¿Sí se pusieron bikini o no? ¿Sí se pusieron bikini o no? Yo no me he puesto No, la neta ahorita no ¿No se han puesto? Yo me equivoco tres Ahorita me voy a medir mi espasa Y me voy mejor ¿Tres te engaturroñas? Bueno, amigo Pues ya vienen aquí las Rooftar Ya vamos directito a la playa Vamos a ir a pasarla bien A ver qué ridiculeza hacemos Sí, nomás nosotras ¿Qué? Yo también traigo Yo también traigo bikini ¿Qué cremos? Sí, nomás nosotras Güepo, bichis No vamos a meter Yo ahí tengo variado No, ahorita como quiera Le prestas uno random También va ¿Qué random? Pues vamos vendo Vamos a ver Ahí atrás Porque se meten para allá Ay, no, menta Sí, estamos bien Sí, se las hicieron a las tazas Sí, se rasuraron El asterisco Primero no me rasuvo Las patas dije yo antes Ey, el asterisco no se puede rasurar Yo yo qué decir Eso está muy arrugada Así no te puedo decir nada Unos momentos después Bueno, amigos Pues llevamos a Lotso Porque cuando se sale Tiene que darse a Lotso Es un clásico Lotso puede llenar a la hialera ¿Qué gustan de Lotso? Uno de los ¿Qué? Cámara, güey Apúrale y córrele Un sol Un sol ¿Quieren soles? Un sol para quemar Sol, ah, bueno Un sol, ahí está un sol Unos doritos rojos Una coca y uno Un loto Apaga los que vas a venir No Sale Amigo, ¿qué quieres de Lotso tú? ¿Qué quieres de Lotso? Yo quiero una agüita con esto Tengo Una agüita, es barata Me sale esto Pues No llenamos la hialería Porque está muy Está muy grande, güey Nos quedó grande la yegua ¿Quién tomando? ¿Quién tomando? Ubicación, ubicación Vamos a algo tranqui Nos vas a pasar la tarde Y apreciar de la vista natural Y un cevichito allá Ya, ya Ay, qué rico Uff A gusto ¿Qué más queremos de la vida? ¿Qué más queremos? ¿Qué quieren, güey? Si tienen ustedes la oportunidad De hacer esto, amigos Háganlo No se queden encerrados Viendo series A gusto, pues ¿Se me explico? A gusto ¿Qué más queremos? Estás en aquel carro Me engañas Me engañas Sale, pues Se que vienes sentado ¿Qué rollo, güey? ¿Qué están haciendo? ¿GPI, no? ¿GPI? Sí, GPS No falta la que pone GPS Ya sé que acá y allá Pero Está bien, ¿no? Sobre No, cuídate mucho No, tú cuídate No, tú cuídate Está mejor Cuídate mucho, cariño ¿GPI, no? Aquí andan Ay, güey, por eso Te comprendo, güey No pasa nada No pasa nada Chale, gana Vayan y suscríbanse Al nuevo canal del Tri No sabemos si lo vamos a subir Al nuevo o al viejo Pero bueno Aquí andan El Chay ¿Qué rollo, Chay? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Es mucho Me voy a darle gusto a verte ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey, cómo? ¿Qué onda, güey? ¿Cómo estás bien? Me voy a darle gusto a verte ¿Lo dice? Voy a grabar un video Para mi canal, dice ¿Qué rollo, hijo? ¿Cómo anda? ¿Qué rollo es, Junchi? Oye Traemos mucho peligro aquí, güey Estamos en peligro con huracán Ya sé Tenemos todo, mira Tenemos a todos los que, mira ¿Qué rollo? Nos están poniendo un cuatro A mí me ha de que nos están poniendo un cuatro Espérate, ando bien desagusto, wey ¿Qué va a hacer? ¡Me va a bichar! ¡Ay, me va a bichar! No, no ¡Pinche miracholas! ¿Tan herido estás? Pero, mancha, fue el triki el niño No, no, ¿qué están haciendo? ¿Nos están persiguiendo, wey? ¿Qué traen? ¿Qué planean? Me da un brazo de gusto verlos No, a mí también ¡Bola de Bernice! ¡Se está volviendo salvaje! Son bien GPI, ¿no? ¡GP! Yo sé que traemos bronca y todo Pero la amistad está por un lado, pues, eh Está bien Te entiendo, te entiendo Sobre Con la bronca ¡Qué rollo! ¡Adiós, pues! Ahí nos guachamos ¡Al rato! ¡Allá va, no ve! ¡Al rato! ¡Bye! ¡Adiós! Puros enemigos tenemos ahí Y a todos los que le hemos hecho bromas Y a qué? Pues, vámonos ¿Qué estamos haciendo aquí? No, va a ser que nos pongan allá ¡Jajajaja! ¡Ahí me haces a la verga! ¡Al rato de verga! Bueno amigos, pues Llegamos aquí donde siempre Compramos ceviche Y nos encontramos A esta parvada De youtubers Nuestros amigos Enemigos Pero todo bien, va ¿Todo bien o no? Sí, güey Me encanta la mitad que tengo contigo. ¿Te encanta? ¿Te fascina? Me gusta, pero me asusta. Mira, a este güey lo bichamos. A este güey le sacamos las cosas de su casa. A este güey lo bichamos. Ah, no faltan ustedes dos. Yo soy asexual, güey, no pueden. No puedo mostrar mis canales, güey. También ponle un pedacito de aquí cuando está llore y llore. No, también le pongo... Ah, vean esto. Repetición. Repeticiones. Yo soy el güey no es eso. Repetición, repetición. 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 ¡No, no! ¡Sale, sale, sale! ¡Le bote, le bote, le bote, le bote, le bote, le bote, le bote! ¡Le bote! ¡Le bote, le bote, le bote! Pues no llore, yo no llore, aguante, güey. Tú, la gente... ¡Ya no fue! ¡Ya no fue! ¡Ya no fue! ¡Ya no fue! Ay, pero qué llorón, eh. ¿Cómo decías? No, estaba soñando algo, güey. Oye, pues la gente me dice llorón por tu culpa. Porque tú dices que soy un llorón. Pero, ¿dónde me da llorando? Yo nunca te he dicho llorón, güey. Sí, me dice llorón. A quien le dije llorón es al Roche. Bueno, güey, pues aquí vamos a andar. Estuve, ellos van a un campamento. ¿Qué van a hacer? Oye, gracias por la bichada. Ahora tengo más seguidores. ¿Sabes? ¿Sirvió de algo? Ya están los 100.000 sus seguidores, güey. Afortunadamente, vamos a los 100.000, muy agradecido. Es obvio que mi destino es el éxito. Vuelveme a bichar, güey, pedo. No, pa' que llegue a los 200. Lo bueno es que hay calidad, pues, de carne. Sí. Sí. Sí, porque me pide a mí, niño. Se queda ratito. Se acaba de ratito. Habla, güey. Sigue hablando. ¿Qué? ¿Qué dices? Güey le come. Oh, sí, es cierto. No mames, qué asco. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Van a hacer un campamento, güey? No te importa a ti, ¿qué vamos a hacer? No, pues, yo les iba a recomendar a la gente que fuera a verlo. Ya me mola yo, güey. Ah, acá no es el inflexer, ¿no? Era para ir, para meternos, pues, con ustedes, para ir a agarrar cura con ustedes, ¿o qué? ¿A traer una hielera? Venimos puros hombres, es lo bueno. Pues, yo traigo las playas ahí. ¿Vienen las playas nomás? Sí, veníamos, es que las playas están ahí, ponen bikini, güey. Y venimos a apreciar en la vista, pues, las playas. Ahora ponen bikini, güey. Está bien, güey, disfruten. Ya, güey, está ahí, te pe. Ahorita nos mandamos mensajes y, pues, salimos a la playa. ¿Qué tal, güey, ma? No, pero está bien para que vean el paisaje, ¿no? ¿O no? No. Bueno, amigos, pues, ya llegamos aquí a la playa. A la playa. El maldito está orinando. La playa se está midiendo los bikinis, bikinis allá. Sí, ya. El rato las vamos a ver ustedes, van a apreciar la vista. La vista, ¿eh? Menos a la novia, el crisis no la miren mucho porque ella tiene novio. Sí, tiene novio. Pero ella no la miren mucho. Y yo, con unos chingados. Y yo, de Dios. Ya traemos la hieledita. A lo mejor ya que cotorremos aquí, le caemos a la plebada a los otros youtubers. Hay que ir. Vamos a pegarle una guayeteada. Ándale. Pero siento yo que si vamos, güey, hay peligro, güey. Sí, no. Hay peligro. Eh, güey, están todos juntos, güey. Todos los que le hemos hecho. Parece que se pusieron de acuerdo, güey. No, cuando los miré, dije... Yo también dije, nos vienen persiguiendo. Sí, me agarraron a mí. No me hicieron nada, no, 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 porque llegué yo. A mí todos me la pelan. Te habían roto la ropa, güey. Entonces yo no soy la víctima. No, yo ya... Yo les dije, hey, si se ponen... Si ponen atención en los videos, yo nunca los he bichado. Ustedes son los que los bichan. Yo nomás... No, pero... ¿Eh? Y también, bah, todos somos aquí implicados en esto que hemos hecho. Pero aunque nosotros, yo y mi papá, le decimos lo bueno que bichamos gente, pero usted también está involucrado. Sí, todos por eso, pues. ¿Por qué la agarran contra mí nomás? ¿Qué pasó? La gana de gastar una feria por otro... No sé qué tiene que ver con eso, con el tema, pero bueno. La gana de gastar una feria por otro... Un perdo. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. ¿Eh, qué? ¿Ya se pusieron? ¿Ya? Bueno, al rato, al rato, ya que tengo la tarjeta... Ahora, pues, ya para adentro, pues, fuga. Pero la tarjeta la traigo a reventar de puro cero. Por puro cero. ¿No le pagas o qué? Es lo que me explico yo. ¿En qué se gasta el dinero, Brandillo? Un video, ¿en qué se gasta, Brandillo, el dinero? En el Acord. Y el Cher, ¿en qué se gasta el dinero, Cher? ¿En qué se gasta el dinero, Cristian? ¿En qué se gana el dinero, la Docta? Ah, no, es de este video. Si hay edición, va. Metele musiquita editores. Una gusto, compa. Esta no es playa, tiene un pis y sarco. ¿Tiene un pis y sarco, amigo? Tiene un sarco, güey. Mira, está ahí un perro de Apuna. ¿A ti que te gusta tomar tu foto con tu novio? Esta es la playa que les había prometido amigos. Espero y la disfruten. Espero y disfruten la playa. Ya nos instalamos aquí en un pedazo. Había troncos, había todo, ¿no? A la play le gusta sentarse en el tronco. A la Marla no, pues. Ahorita. ¿Qué le eché, güey? Le eché un palo. Un palido. Un palido. Un palido. Aquí anda el cherny y la yorgeli. La christian y la diana. La diana. Y yo solo. Yo solito. Solo, solín, solito. Con mi hielera. Yo con mi hielera por todos lados. El futuro es hoy, oíste viejo. ¿Sola? ¿Ya? Yo también lo pido. Yo también lo pido. Sí, sí, todos. La única que me acompaña es la sole, la soledad, güey. Sí, la sole. ¿La soleza? ¿Cómo es fiel la sole, güey? Es la mejor. Entonces del sol ya ni hablamos. No. Soy solito, no hay nadie aquí a mi lado. Bueno amigos, pues estamos aquí apreciando la buena vista de la playa. Los árboles, los palos, las aves bonitas. Las... Bueno, las mujeres no. Ah, vete. ¿A verdad te la creíste? Ah, y vamos a comer. Ahorita vamos a comer cevichito, vamos a tomar y vamos a ir a la playa todos juntos, va. Sí. Y vamos a tomarle una foto a la Rockstars. Una sesión. Una sesión de fotos para el Instagram. Por los sexos que estamos, sobre todo. Pero se chupa la panza y... ¿Cómo va a ser? Sí, mete la paja, mete la paja y... ¿La paja? La panza. Y a ver una cara. Señor. ¿Eh? Nosotros nos vamos a poner sus bikinis. En una paja. Arre. Arre. Arre, que se pongan en bikini ellos. No, así estamos bien. Estamos bien. Bueno, sigan viendo amigos. Rondo, ¿qué estás haciendo, güey? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, cabrón? Estoy poniendo nombres de todas mis novias. Para que se acuerden una, les manda la foto de una, sí. Luego les manda la foto de la otra. ¿Sabes, compadre? Soy tan romántico que debería casarme con mi hijo. Para que veas que se acordaste de todas, pues. Sí, güey. Porque esta que tiene un corazón más grande es la primera, güey. ¿O qué? ¿La no? La sin comentarios. Sí, sí, la comentarios. Sin comentarios, sin comentarios. Rondo ni qué. Esta es la buena, guacha. A ver. Guacha la letra. La soleta. La soleta. Es la buena, pues. ¿Y tú qué estás haciendo, güey? ¿Qué? Ay, güey. Qué bonito, güey. Sí, yo, yo. Este sí el se espira, era. No, pues sé. ¡Gyorgeli! ¡Ay, yo! Quiero arrestar por alterar la paz en mi pantalón. Guacha, guacha. Sí, sí, tú. Este sí tiene... Este sí tiene... Sí parejo, pero la intención es la que cuenta, ¿sí? Sí, sí, a huevo. La intención es la que cuenta, pues. ¡Gyorgeli, ven! Eres un detallista, güey. Eres un rompecorazones, güey. Que le tomen foto ahí y que nos la manden y que nos presenten en Instagram. Para que vean que así le quedó perra, pues. Te inspiré. Te inspiraste bien chingón, güey. ¿Cómo no tenemos un dron para tomarle foto, güey? ¡Eh! ¡Eh! Está haciendo otra cosa la de Eugeli acá, güey. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Ya está escribiendo otra cosa. ¿Y esta voz de corazón es qué? Es que el verano le mandó foto a toda su novia. Ah. Para que vean que se acuerdan. Una, dos, tres, cuatro, cinco. No, dice que le falta espacio todavía. No, también falta espacio. No, llenó la playa, güey. ¡Ay, mendigo traviesillo! Ey, ¿tú por qué estás haciendo dos corazones? ¿Tiene dos novios o qué? Yo no me tengo uno. ¿Y por qué hiciste dos corazones? Es que me salió choco. ¡Qué culero escribes tú! ¡Ven, ven! Ven para que veas. Lo que hizo el Chet por ti era. ¡Qué detalle! Ey, ey, ey. Era. ¿Quién te había hecho un corazón tan grande? Es que me tocó el más grande. Ni tu novio te hace esto tu detalle. Porque no... No lo quiere defender. No lo quiere defender. No ha venido a la playa mientras estaba conmigo. ¡Ay, no han venido! Sí, no han venido. ¿Seguro que no han venido? Seguro que no han venido. Pero no han venido. No han venido. No han venido. Yo soy tu verdadero amor. ¿Ya se pusieron los bikinis? Ya. No... Pero así ni se miran bien, va, güey. ¿Cómo? ¿Estás ciega o qué, mija? Una pinche manta. Esa es la parejina. Traes la parejina. Le trajeron las cortinas de la parejina. No, pero un pedazo tiene rapido y una parejina. ¿Cuánto le pones al ché? ¿No te gustó? Ahí está. Pal perro. Pal perro. Ah, mamoncita, mija. No, sí está bonita. Mira, mira. En tu cara está escribiendo el nombre de su E. La E de quién. La E de... ¡Ah! ¿Quién es la E? Eh, me van a pisar mi corazón. ¡Eh! ¡Córtale, chicho! ¡Córtale, mi ch... Lo que no observan. Ve, es que hagan... Para que vean qué tan grande es y lo pequeño, pues. Sí, sí, sí. Pero está bien. Al último se dan cuenta lo que vale, güey, uno. Sabe lo que tiene hasta que lo pierda. Andale. ¡Agua! ¡Corre! ¡Vaya, está bien! ¡Corre! Y, mira. ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! Acabo de hacerlo, amigo. Sigue vivo, eh. Sigue vivo, chan. Sigue vivo. ¡Eh, eh! Tira la manta de esto un paro para allá. ¿Para que no quiero eso, güey? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? Está bien. No, no huele bien eso, güey. ¡Ya, dang! No, no huele bien eso, Nick! ¿Cómo huele? Música Bueno amigos pues estamos aquí disfrutando el paisaje del mar Está muy hermoso el paisaje Vamos a comer ahorita vamos a pasarla bien No sé si se está escuchando bien la cámara Pero estamos platicando estamos hablándole a ustedes Si les gusta este tipo de vídeos Estos viajes que nos aventamos Dejen su bonito like Suscríbanse al canal porque es muy importante Hay que llegar al millón de suscriptores Y compartir O compartir el vídeo Así que sigan viendo Los voy a dejar con unas tomas épicas del paisaje En 3, 2, 1 Que ya a gusto ¿Te la da el agua o no? Si ¿Qué te tapas? Dame mi vuelta Ya te grabamos más que no de qué Yo estaba haciendo el corte ahí Y usted me grabó No lo vamos a censurar porque no te miren ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Nadie tiene que ver eso Nomás yo y el editor ¿A verlo? No, no te lo voy a enseñar Pero que me lo va a querer borrar Y luego yo lo quiero dejar para el recuerdo Para tenerlo aquí en mi celular Para verlo en la noche ¡Oigo! ¡Garre! ¡Jálate! ¡Jálate! ¿Qué tal? ¡Jálate! ¡Ayúdalo! No, pues los dos, los dos ¿Qué tal? Ya, ya, pues ya no lo hago ya Aquí hay fibra, vamos en el cama, eh Dale, que se jale un nuevo mortal Un nuevo mortal, güey Sí, y bandillo, y bandillo Y bandillo, y puñizo ¡Jájala! ¡Jájala! ¡Ey, pues que esta es la realidad! Si esta sola y gorda Esta es la Giorgeli ¡No, pero nada más en persona! Ya te dije La se le hace Esta es la Giorgeli y tú eres la Marla ¡Jájajaja! ¡Jájaja! Se le vieron cara ¡Uy! Ah, para eso nos inventaron No, estamos jugando ¡Amigos! Venimos a enseñarles la lonja, la pella La gordura Así, tómensela porque miren la realidad Sí, métete a lista del guay Vamos, que nos van a ver ahí en realidad Métete a lista del guay A ver si siento que tiene fotos así Sí Amigos, ya se terminaron de tomar fotos La de Rockstar Si quieren irla a ver, a seguir Allá la van a subir Ahí está Coméntenle cositas bonitas Sí, no se pasen de lanza nomás No, vayan Ah, bueno Si se quieren pasar, pásense Es Dios quien te da la vida Y Él te la vuelve a quitar Bueno amigos, pues ya vamos a comer ahora sí un cevichito Ay, que huevo llave Un cevichito, Marla Un cevichito Sí, cevichito porque nos gusta mucho el camarón Nos encanta Está bien rico el camarón Mmm, patas Aquí la mujer del beiprimo Nos va a servir los sagrados alimentos Es la que va a dividir en porciones iguales Porque todos somos iguales, va Menos la yorgeli porque ella come más Así que, de modo ¿Y yo? Ah, y la Marla también come más No la deja bajoso, amiga No Son, ¿y cómo? Twins 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 ¿Está bien, no? ¿Será que somos twins? ¿Y mi celular? ¿La quieren comer? ¿Para permitir? Sí Y les estamos hablando Para que vean que nosotros No somos así, pues Somos así Pero no tan así Ay, qué jodina ¿Sí? ¡Abrázame, hermano! Sí Ya me enojé yo a la Bueno, amigos, pues ya terminamos de comer ¿Quieres, amiga? Sí, amigo Hermoso, lindo Qué lindo ¿Quieres, amigo? ¿Quieres, amigo? ¿Quieres tan atento ahora sí? ¿Eh? ¿Siempre he sido atento? No, no eras así Es que apenas lo estás notando ¿Quién lo cambió? ¿Quieres, amigo? Sí No, yo todavía no ¿Quieres? No, tú Ven Amiga ¿Qué es mi amor? No, el chef El chef que se la abra Ah, sí, ahora se la abra No, también helados, compa Ay, qué buenas están las teclates, Juju Gracias ¿Te lo abro? Sí, abrimos ¿El bote o qué? Sí, el bote Gracias Con una mano Estoy lleno de sorpresa No lo sabe valorar, pues Unos minutos más tarde Bueno, amigos, pues ya comimos Ya comimos Ya nos la pasamos a gusto Comiendo Allá andan los Los buchones ¿Dónde andan? No se miren Allá andan los Ya nos vamos a ir Estábamos pensando Que está bien chilo Aquí como para hacer un campamento En un tiempo más adelante Ya que deje de hacer mucho frío Porque ahorita ya estamos aquí Ya está haciendo frío, pues Mire, guachitero, la piel de pollo Casi no se nota Ahí está, así se notó, güey Así que comenten aquí abajo Si les gustaría Que hiciéramos un campamento Un día a la noche Vamos a checar la playa Y por mientras podamos A ver qué seguimos haciendo Así que sigan Sigan viendo Amigos Para que vean Que si me quiere el amarrito Le dije Ponte el otro bikini Y se lo puso Me complace, güey Me complace, güey Porque ese se está más chilo Le dije, pues Y de vol abajo Y se lo puso Es que se cambió de traje Porque se cagó Ajá No, yo estaba diciendo Que porque yo les dije Que se cambió Para que vean quién va Eso quisieras No, pero se cagó, güey ¿Verdad, Marlán? Sí, sí ¿Para que sí? Sí, qué ¿Para que sí? ¿Tú dices que sí? Sí Sí, sí Ah, bueno Viste que sí se cagó Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Esto no es Ey, no están metiendo la panza No la están metiendo Mira, mira, mira Y para él que sea Saben, ma Para él que le entienden Unos momentos después Bueno, amigos Pues vamos a ir A echarle una vuelta A los Team Triqui Triqui Chai Ramonchi Y todos esos Vamos a ir a A pegar la cotorriza Allá donde andan Grabando ellos Bueno, a ver Si nos reciben, va A ver Todavía vamos de imprudente Los tóxicos allá van Creo que van enojados ¿Quién sabe por qué? Nunca los he visto enojados Tampoco yo Bandilón Eh, volteó la cretina Pues ya nos vamos Ya nos vamos Ya se acabó el día Ya se está metiendo el sol Mira qué bonito Apuesto el sol El mar Todo está muy rico Para acá Para Sinaloa Todo Todo está Delicioso Todo Vamos a chocar Vamos a chocar Ya nos agachamos Oye, jones El rapto Y pues ya nos vamos A la casa Espero hayan disfrutado Este vlog Donde pues la pasamos bien Acá en la playa Hubo mucho Mucho que ver Mucho que disfrutar Mucho que comer Así que no se olviden Suscribirse al canal Dejar su bonito like Y comentar Recuerden Si quieren un campamento De los jetones Por acá por la playa O en el bosque O donde quieran Porque ahorita En estas fechas se prestan Así que nos vemos Hasta la próxima Yo soy su compa Marcos Jetón Yo soy su compa De las niñas y con hijos Yo soy Marla Y yo soy Gajeli Hasta luego Subtitulado por Jnkoil